Diversas reacciones ha generado la última encuesta de LPG Datos que coloca al partido Nuevas Ideas como el que más simpatía genera entre los salvadoreños. Los diputados de las diferentes fracciones legislativas se pronunciaron sobre los resultados y lo que significan para sus partidos. Creo que como partido tenemos un reto muy grande. En primer lugar, tomar estos datos con mucho respeto y con mucha humildad y que las nuevas autoridades puedan tomar las decisiones estratégicas necesarias para unificar nuestro partido y para poderlo volver a ser atractivo y tomar decisiones drásticas. Probablemente ello implique, insisto, probablemente ello implique a que voluntariamente la mitad de la actual bancada nos debamos hacer a un lado y dejar el espacio para que nuevas personas, nuevos candidatos capaces, además, puedan renovar y darle un nuevo rostro a nuestro partido. Vemos que la población quiere un cambio en lo que es la política, quiere un cambio en los actores tradicionales de la política de nuestro país y le está abriendo un amplio margen a una fracción nueva, nuevas ideas. Va en decarencia lo que es la aceptación de los dos partidos tradicionales en nuestro país. Estamos siendo bien evaluados en esta encuesta y eso nos da a nosotros una esperanza de que sí podemos, de cara a las próximas elecciones, poder trabajar en beneficio de lo que es la población salvadoreña. Leer bien lo que están diciendo las encuestas en estos días, en estas semanas y a partir de ahí analizar para ver cuáles son la red de adecuaciones o cuáles son los movimientos tácticos o estratégicos que tenemos que hacer como partido político para responder de mejor manera a las inquietudes ciudadanas. Este es un informe de la prensagrafica.com